Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro podcast de Sin Filtro, un invitado súper especial que tuve la dicha de conocer hace poco en el Congreso de Teología del Cuerpo de Gustavo Mejía. Fray Nelson Medina, bienvenido a Manual para Enamorarse. Muchas gracias, muchas gracias a Irán por esta invitación y qué espacio de bendición tan hermoso el que pudimos compartir contigo y con tantos amigos y amigas en aquel Congreso de Teología del Cuerpo. Así es, así es. Como le decía hace un minuto, Fray, me siento muy dichosa, afortunada, muy alegre porque yo lo venía estoqueando, Fray, todas las charlas, mi guía espiritual, el padre Osvaldo Budelo, siempre lo menciona en todas sus charlas y entonces lo hemos venido siguiendo a través de todo su contenido en redes sociales y puedes tener la dicha de conocerlo en persona y poderlo entrevistar. Me siento muy agradecida con Dios y muy especialmente a la gente que nos está escuchando. Gracias por conectarse. Y hay un tema que me encantó, que Fray Nelson lo tocó en el Congreso y es esa invitación a esta propuesta de fe a la mujer de hoy. Porque es que hay un tema, ¿no, Fray? Usted nos comentaba cómo la mujer ha ido perdiendo su identidad, de querer ser lo que no es, de querer ser como el hombre y encuentra toda esta disyuntiva, toda esta confusión. Pero yo creo que hay que volver, como usted decía, a ese plan original, a esa propuesta de Dios. Entonces, si nos podía hablar un poco sobre este tema, porque a mí me parece que toda mujer, cuando yo salí de esa conferencia, debería haber escuchado este tema. Yo quedé y yo dije, esto lo deberían poner en televisión y que todo el mundo escuche, porque estamos las mujeres confundidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Yo creo que un buen punto de partida es precisamente el cuerpo. Hay una expresión que yo le he oído a distintas personas y siempre en un tono muy favorable, muy constructivo. Escucha tu cuerpo. Le dicen a mucha gente en muy diversas circunstancias, escucha tu cuerpo. Hay otras expresiones parecidas, ¿no? El cuerpo habla. A veces, por el ritmo de vida que llevamos, pasamos por encima de las señales que el cuerpo nos está dando. Señales de cansancio, señales de tensión, señales de dolor, señales de enfermedad, señales de fiebre. Yo quisiera empezar esta conversación, y gracias por invitarme, quisiera empezar precisamente desde ese punto. Es decir, si escuchamos al cuerpo cuando se trata de una indigestión, si escuchamos al cuerpo cuando dice, no estoy durmiendo lo suficiente, si escuchamos al cuerpo cuando dice, tengo calambres porque estoy tenso, me mantengo tenso, si le oímos al cuerpo en todos esos lenguajes, pues hagámonos esta sencilla pregunta. ¿Cuál es el mensaje profundo que nos está dando el cuerpo en lo que tenemos como más propio? Es decir, nuestra condición de hombres o de mujeres. Y en ese escuchar sapientemente el cuerpo, yo creo que hay descubrimientos absolutamente preciosos que se tienen que hacer y que se pueden hacer. Entre otras razones que parece muy infantil o muy elemental, porque el cuerpo nos acompaña toda la vida. Nosotros no tenemos un cuerpo de repuesto. Cuando una jovencita, por ejemplo, decide a sus 14 años que ella no se siente mujer y quiere que le extirpen los senos, no hay unos senos naturales de reserva, no existen. Cuando se interviene en el desarrollo hormonal de un adolescente o de una adolescente, suceden procesos que son irreversibles y que no es que después me tomo unas pastillas o después me inyecto algo y aquí no ha pasado nada. Entonces, yo quisiera partir de esa metáfora, de esa expresión que es tan frecuente hoy, de ese escuchar el cuerpo. Escuchar, por supuesto, tiene aquí un sentido muy amplio. No es solamente sentir, sino también es ver, también es descubrir el funcionamiento mismo del cuerpo. Siendo yo niño, me llamaba mucho la atención una de las primeras piezas publicitarias sobre toallas femeninas. Y se decía la marca, yo no voy a decir aquí la marca, no sé si existe todavía, pero yo voy a decir aquí XYZ. Y entonces lo que se decía era, en la propaganda, en el comercial, salían dos chicas jóvenes como muy alegres, muy deseosas de disfrutar su vida, por así decirlo. Y una le decía a la otra, XYZ me salvó el paseo. Y la otra se reía en un tono muy alegre y medio cómplice, como diciendo, sé de qué me estás hablando. Claramente, pues, se trataba del tema de la menstruación. Y es muy interesante, parece algo muy inocente, muy natural, muy cotidiano. Pero eso está, mejor dicho, detrás de eso hay mucho. Porque es la idea de que la menstruación solo es problema. Es decir, es algo que tiene que ser cancelado. Cancelemos la menstruación. Y hay mujeres que pasando los años efectivamente toman esas decisiones. Y entonces cancelan la menstruación completamente. De hecho, uno de los efectos de los métodos anticonceptivos de tipo químico es disminuir, rarificar o cancelar completamente los procesos de menstruación. Entonces, me parece muy chistoso, lo digo con un toque de ironía, que si una mujer, por ejemplo, se despierta y tiene abundante sudoración, bueno, pasó una vez, pero si le pasa varias veces y dice, me estoy despertando sudada, ella dice, algo está pasando, algo me quiere decir mi cuerpo. Pero cuando se trata de un proceso que es completamente natural, un proceso que está enviando también un lenguaje, un mensaje a todas las mujeres, habrá excepciones por situaciones patológicas, eso sí tenemos que cancelarlo. Entonces, yo creo que lo primero para restablecer el orden de Dios en nuestra vida, ni siquiera empieza, por así decirlo, con muchos versículos de la Biblia, empieza por la escucha profunda del cuerpo. Ok. Y eso, yo creo que es un mensaje muy grande. Y quisiera complementar esta intervención con algo que le escuchó un sacerdote italiano hace por lo menos 25 años, 30 años. Decía este padrecito que estaba haciendo una misión aquí en Colombia, decía algo que también es muy bonito, diciendo, decía él, observen ustedes cuáles son las partes del cuerpo de la mujer que resultan particularmente atractivas a los varones. Y necesariamente lo que sale tiene que ver con la reproducción. Entonces, pues la forma de las caderas es distinta, por eso se habla de la diferencia entre la cintura escapular, que es la propia del hombro, y la cintura propia de la cadera. Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en eso. Pues resulta que las caderas tienen la forma que tienen por una razón. La pregunta es si nos interesa esa razón, pues la cancelamos. Ok. Y lo mismo se puede decir del busto, de los senos de la mujer. Tiene, en primer lugar, un mensaje. Entonces es interesante cómo desde muchos flancos se cancela completamente lo que puedan decir los senos. O sea, los senos, ¿qué dicen? Suena como un chiste, ¿no? Pero los senos, ¿qué dicen? Los senos están diciendo algo. ¿Cuál sería el propósito? Claro. ¿Cuál está nuestro cuerpo? Una mujer que descubre que crece en sus pechos, ella tiene que preguntarse esto, ¿por qué existe? ¿Por qué existe mi cadera de esta manera? ¿Por qué tiene unos ciclos mi cuerpo? Todo eso es entrar en contacto profundo de la mujer consigo misma, pero sobre todo, y más allá de eso, de la mujer como creación de Dios. Ese es el enfoque que me encanta cuando llegamos a este punto. Padre, ¿y en qué momento? Yo no sé, pero hoy en día más que nunca se escucha demasiado todo esto que el feminismo en las mujeres igualas o los hombres, lo que ustedes decíamos, vamos a cancelar esto. O sea, como que en qué momento esto se volvió como algo tan del día a día, ¿no? O sea, que hoy veo, o sea, en qué momento queremos esta destrucción que nos estamos haciendo y cada vez alejarnos más como diciéndole a Dios, no, es que tú te equivocaste, pues. Tú te equivocaste y queremos hacerlo nosotros a nuestra manera. O sea, ¿de dónde ha venido y por qué está viniendo con más intensidad? Dios ha puesto en la mujer una serie de características que fue parte de lo que comentamos en aquella conferencia de Teología del Cuerpo. Dios ha puesto en la mujer una serie de detalles que en el fondo son regalos, regalos de él para ella. Ok. Ha puesto en la mujer una serie de regalos que tienen, que potencian su ser y que básicamente la capacitan para dar vida y dar vida de muchas maneras. Esto también lo insisto siempre. Por supuesto la vida biológica, pero no es solamente la vida biológica. Porque una mujer, por ejemplo, puede tener dos hijos o tres hijos, los hijos crecen, los hijos se van, y eso no significa que esa mujer no sigue dando vida. De muchas maneras la mujer que cuida, que acompaña, que levanta, que anima, que sana, que restablece, que lleva alegría a tantos lugares, está dando vida. Y esto es muy hermoso decirlo. Entonces, hay un plus vital. Ese concepto también me encanta. El plus vital de la mujer. Un plus vital que en realidad no es difícil de descubrir. Porque hay un comentario que se oye muchas veces, yo lo he oído muchas veces. Cuando hay espacios que están completamente acaparados, llamémoslo así, por nosotros los varones, por distintas razones, espacios de solo varones, varias veces uno encuentra que por algún motivo una mujer entra a ese espacio, por decir algo, un cuartel, que supuestamente es de solo hombres, o un convento nuestro de varones, y a veces uno oye esta expresión, se nota que falta la mano femenina aquí. ¿Y cuál es esa mano femenina? Pues es el fruto de una capacidad perceptiva, una capacidad sensorial más amplia que tiene la mujer. Es fruto de una interconexión neuronal que le permite mirar los espacios, incluyendo los espacios habitacionales, de un modo muy peculiar, de un modo holístico, de un modo acogedor. Y es propio de otras características que también tiene la mujer. Todo esto es lo que llamamos aquí un plus vital. Ese plus vital que tiene la mujer, desde todos los siglos, ha sido explotado, y ha sido explotado malamente. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la prostitución, aunque ha habido casos reportados de prostitución masculina, también en la antigüedad, pero la prostitución, pues, ha sido básicamente el uso, y es una palabra que me da asco, pero es la que hay que utilizar, el uso de la mujer, pues, básicamente, como comercio, como fuente de placer o como cualquier otra cosa. Entonces, es muy hermoso cuando una mujer empieza a descubrir ese plus vital, y es muy hermoso cuando descubre que ahí está una fuente de autenticidad y una fuente de libertad realmente para ella. Por eso comentábamos, o he comentado varias veces, que cuando se habla de empoderar a la mujer, realmente lo que se quiere decir es, olvídate del poder que tú tienes por tu naturaleza femenina, olvídate de lo poderosa que Dios te ha hecho, olvídate del poder que tú tendrías en el futuro de la humanidad, olvídate de eso, y concéntrate en ser la primera gerente, la primera presidente, la primera, la primera, la primera, es decir, primera en el mundo masculino. Entonces, es muy importante que la mujer descubra su poder, descubra ese poder, que tiene, por supuesto, una gran responsabilidad. Con esa afirmación, llegamos también a otro punto muy interesante, y es que en realidad lo que ha sucedido con la llamada liberación femenina, lo que ha venido es que la mujer antes era usada de un modo y ahora se usa a la mujer de otro modo. Es decir, lo que hizo la mayor parte del feminismo, yo he conocido en mi vida una o dos feministas que me convenzan, y te adelanto, Airam, que mi test muy sencillo para saber si una feminista me convence, es si es capaz de defender a las niñas no nacidas. La feminista que no defiende a las niñas no nacidas es una ideóloga que pretende engañar a las mujeres. Entonces, lo que hizo la mayor parte del feminismo, pues fue realmente cambiar un amo por otro. O sea, la mujer cambió de amo. Antes, o en muchísimos lugares, se le veía únicamente como una especie de esclava del varón, o como un juguete sexual o cosa parecida, pero cuando llega el feminismo, está bien, supongamos que esas cadenas se rompen, pero vienen otras cadenas. Es decir, ahora vamos a usar a la mujer de otra manera. Y al primero, que yo sepa que se le ocurrió que la mujer podía ser usada de otra manera, fue uno de los precursores del marxismo en Italia. Lo hemos mencionado varias veces. Ese hombre se llamaba Antonio Gramsci, se escribió con SC su apellido, y él se dio cuenta que la propuesta marxista que habla de proletariado y burguesía, que habla de clase obrera oprimida y clase capitalista opresora no funcionaba muy bien en muchos países, porque en muchos países ni las situaciones de desigualdad eran tan críticas, ni la imposibilidad de defenderse era tan completa como había sido, por ejemplo, en Inglaterra, que es el caso típico por el origen del capitalismo. Entonces, este señor introdujo una serie de conceptos en los que no vamos a entrar ahora, pero uno de los conceptos es que el esquema marxista que finalmente lo que hace es dividir o poner clases dentro de la sociedad, ponerlas en conflicto, pues es útil en otros campos. Es decir, si lo que tú necesitas y lo que tú quieres es poder, tú necesitas gente que te apoye. Y si tú necesitas gente que te apoye, cuanta más amplia sea tu plataforma, pues mayor va a ser el apoyo que vas a conseguir. Y entonces, pues, ¿cuál es la plataforma más amplia? La plataforma más amplia no se limita a los proletarios y los burgueses, como decía Marx, sino que, espérate, echémosle más componentes a la sopa marxista. ¿Y esos otros componentes cuáles son? Pues podemos hablar con los indígenas y decirles ustedes han sido oprimidos por los colonizadores. Podemos hablar con los LGBT y podemos decirles ustedes han sido ridiculizados, discriminados, maltratados. Podemos decirle a los negros ustedes han sido tratados como subhumanos y, por supuesto, podemos decirles a las mujeres. Entonces, a través de esa estrategia, el feminismo lo que finalmente logró o ha logrado, no en todas partes, además, muchas de sus mentiras, pues están siendo cada vez más patentes y cada vez hay más mujeres inteligentes que dicen, oye, espérate, es que esto no es negocio, porque lo que quiere esta líder feminista es que yo deje de depender de un varón, pero que yo empiece a depender de la ideología política de ella. O sea, bonito negocio. Ahora yo no dependo de los hombres, sino que ahora dependo de una mujer. Un gran cosa. Entonces, básicamente, de ahí considero yo que viene todo ese tema tan terrible que en el fondo no es sino un cambio en el modo de explotar a la mujer. Y muchas mujeres entran en ese juego, realmente millones de mujeres. Y dentro de ese grupo están las que consideran literalmente que lograr el aborto hasta el noveno mes es la máxima conquista y cuando eso se logra lloran de alegría, se abrazan, se dan besos porque lo logramos, compañeras, lo logramos, lo logramos. Es decir, hasta ahí llega el grado de manipulación. Yo creo en la libertad de la mujer. Así lo aprendí desde niño en mi hogar. Yo creo en la libertad de la mujer y yo creo que esa libertad empieza en el corazón y en la mente de la mujer y que no es necesario repetir esquemas de dominación pero tampoco es necesario cambiar esos esquemas por los nuevos esquemas que finalmente convierten a la mujer en un escalón dentro de un proceso que ni siquiera piensa en el bien de ellas y ese escalón pues lleva más allá del feminismo a lo que se llama género fluido a lo que se llama transexualismo, etcétera. Entonces por eso ya hay feministas de la vieja guardia que están diciendo espérate este nuevo feminismo no me gusta. Hay feministas y mujeres supremamente potentes en el mundo de las letras en el mundo de la ciencia en el mundo de la filosofía que dicen es una estafa que nos hayan utilizado a nosotras para finalmente establecer una agenda que no va en beneficio de la mujer. Bueno, sobre esto habría tanto que decir pero creo que por ahí van las cosas. No, o sea, yo lo escucho hablando padre y yo me imagino la gente que también está escuchando esto y uno dice pero ¿qué está pasando en el mundo? qué confusión, ¿no? O sea, cómo esto me puede parecer algo nice, algo chévere, algo agradable, o sea, la verdad no entiendo pero padre, cuando ya por ejemplo hemos llegado hasta acá, ¿cómo volver a casa? ¿cómo volver a casa? ¿cómo de verdad darte cuenta lo valiosa que eres? ¿cómo en verdad darte cuenta usted mencionaba ahorita ese plan para que el señor nos creó, ¿no? en esa libertad de mujer? O sea, ¿cuál es nuestro, digamos, nuestro aporte en el mundo? ¿cómo volver? Yo creo que una parte muy importante tiene que ver con la inteligencia y otra parte muy importante tiene que ver con la voluntad y la afectividad pero quisiera empezar por esto segundo, por la voluntad y la afectividad una mujer que se ha sentido amada incluso en ciertos momentos que eso también es sabor de la vida mimada en su casa que se ha sentido respetada en su hogar esa mujer tiene una llamémosla así como una intuición muy clara de lo que significa ser mujer y una intuición muy clara de lo que significa ser hogar hacer un hogar amar a un hombre qué hombre le conviene qué hombre no le conviene para mí el principio de la sanación indudablemente está en esa parte afectiva y es impresionante cuando una persona que por distintas razones no ha tenido esa experiencia amorosa de familia cuando se encuentra con un amor que no la va a usar es decir yo tengo tantas historias por supuesto que yo soy un hombre imperfecto y pecador pero pues Dios también me utiliza por decirlo de alguna manera y yo lo he visto con mis propios ojos como como cuando una mujer se siente o sea si me pueden amar sin usarme ese mensaje es una es una bendición es una luz intensísima o sea lo primero que tenemos que hacer con las mujeres es realmente acogerlas amarlas escucharlas crear entornos muy seguros donde el afecto esté presente por supuesto que el lugar inicial de esto se llama la familia pero como hoy la familia está como está pues también hay otros entornos donde esas cosas pueden darse por ejemplo hay buenas comunidades de fe buenos lugares buenos grupos de oración hay movimientos espectaculares que están sucediendo en la iglesia católica donde donde las mujeres pueden experimentar eso y a medida que se va rodeando de ese afecto es como cuando tienes una florecita que estaba así medio marchita medio reseca y la rodeas de cariño y le das esa agua a tiempo y empieza a abrirse y saca toda su belleza y es algo espectacular porque decimos que las flores son bellas decimos que los paisajes son bellos o que los cielos estrellados son bellos pero la belleza que Dios le ha dado a la mujer es algo que logró asombrar a Adán que después de que había visto todo según el relato ese del Génesis un relato que tiene una gran carga simbólica indudablemente pero él que lo había visto todo cuando ve a la mujer dice wow ese es el wow entonces que la mujer pueda florecer hay que rodearla de ese cariño hay que crear esos espacios al mismo tiempo es necesaria la parte de la inteligencia la verdad es que los procesos van juntos entonces por ejemplo a medida que se tratan estos temas como lo que yo empecé hablando de la menstruación a medida que se tratan estos temas que tienen que ver muchos con teología del cuerpo a medida que se tratan una serie de temas bíblicos que nos hablan del poder de la mujer para el bien o para el mal porque es que tú ponte a pensar el poder de Dalila que venció a Sansón según el libro de los jueces resulta que Sansón era capaz de vencer a dos mil varones filisteos y una filistea le ganó a él si eso no es de empoderamiento ¿qué es? entonces hay que estudiar esos temas bíblicos hay que estudiarlos ahora Dalila tenía el interés de anular ese gran líder que era Sansón pero pues tenemos otras mujeres extraordinarias como Ruth como Esther como Judit como la Virgen María como Lidia cofundadora de la comunidad cristiana de Filipos entonces ahí vamos formando la inteligencia y en esa combinación de formación de la afectividad y de formación de la inteligencia pues está un camino muy hermoso en el cual y quiero terminar esta parte con esto en el cual no debe faltar también un serio llamado a la responsabilidad y un serio llamado a las limitaciones que también tiene su ser de mujer porque es que alguien puede pensar que como aquí hablamos tantos elogios sobre las mujeres y todo está bien con ellas no la mujer pues también está sujeta a las condiciones de la pena del pecado original la mujer también puede ser egoísta envidiosa codiciosa rencorosa entonces necesitamos dentro de ese proceso de formación en la fe necesitamos que la mujer pues tenga también claro que no todo es positivo que también dentro de ella hay monstruos y que ella tiene que vencer y expulsar esos monstruos porque si no pues va a ser monstruosa y la vida también nos muestra mujeres monstruosas como decir Jezabel la que aparece en torno al profeta Elías o la otra Jezabel que aparece en el libro del apocalipsis entonces yo creo que ese es el camino a casa y es algo muy bello muy bello muy bello cuando la persona concretamente la mujer se da cuenta de todo lo que ha recibido porque entonces esa gratitud y esa alegría no solamente redundan en ella sino redundan en el ambiente donde ella está sea de trabajo o de familia Padre no tanto contenido pero una de las cosas que me estaba tratando de reír en mi mente cuando hablaba de estas limitaciones que tiene la mujer de estas fragilidades y yo creo que es a raíz de todo lo que hemos venido conversando y lo que sucede de este rol de la mujer en el mundo porque ha perdido su identidad de hija yo creo que una de las grandes cosas que yo he notado porque me rodeo en mi grupo de amigas gente y de todo tipo de edades es la inseguridad yo siento que la mujer tiene una inseguridad tan grande o sea yo hace poco estaba viendo una serie de televisión y se acabó y empecé a ver otra y yo decía el común denominador de esto y mis amigas es la inseguridad o sea mientras el hombre el hombre como o sea yo veo al hombre mucho más seguro de dónde nos viene esa inseguridad que a veces uno dice bueno empieza con algo físico que estoy gorda bonita fea que la otra es más bonita esa comparación pero después empieza con cosas ya internas es que si yo hubiese sido así entonces soy así y un grado de inseguridad terrible padre qué pregunta qué pregunta tan buena tan oportuna quiero decirte que muy pocas veces o nunca me la habían hecho y creo que hay que abordarlo qué bien este espacio para para ofrecer una respuesta yo pienso que hay una especie de proporción entre la dependencia exterior y la inseguridad es decir que en la medida en que la mujer depende demasiado de lo de fuera el aspecto la moda el qué dirán las últimas tendencias esa expresión que se usa en inglés y ya en todas partes ese trending what is trending ese depender de lo trending todo lo que ponga a la mujer a depender hacia afuera en el fondo la debilita y en el fondo la vuelve más otra vez detesto la palabra usable por eso yo ya le he escuchado a dos psicólogos de dos continentes diferentes decir esto la peor idea la peor idea con una adolescente es el uso de las redes sociales el tema es que nadie le está haciendo caso porque es que las redes sociales ponen a la muchachita a que todo el tiempo vea lo que no tiene lo que le hace falta y entonces yo a veces lo digo así en forma de chiste también entonces ella ve la supermodelo que mide casi un 80 o por ahí cerca y que tiene el cuerpazo y que tiene sí pero un momento por una parte genética si tú naciste para un metro con 58 no creo que haya muchas esperanzas de aumentarte 20 centímetros y en segundo lugar que es mucho más grave es que muchas de estas supermodelos que se convierten como en una especie de imán que atrae la atención pero luego de tiranía sobre el corazón femenino en estas supermodelos pues ellas mismas lo cuentan yo me acuerdo una entrevista que le hacían a una modelo y ella decía que ella estaba entre 4 y 6 horas de gimnasio al día por supuesto los brazos de esa mujer eran perfectos los muslos de esa mujer eran perfectos etcétera pero entonces ¿qué pasa? que una chiquita a veces literalmente chiquita en el sentido de que mide uno con 58 una chiquita de estas empieza a depender de esas redes sociales y a y a ser o querer ser eso y desprecia todo lo que ella ya es todo lo que ella podría ser y el aporte único único que ella le podría dar al mundo lo desprecia ella podría darle un aporte único al mundo pero no le importa eso porque tiene que ser otra cosa entonces yo sugiero por decirlo menos moderación en muchos casos hasta sería mejor desconexión pero yo sugiero mucha moderación en lo que haga depender a la mujer del mundo exterior de lo que es moda de lo que es trending de lo que es el último maquillaje lo cual sigue teniendo muchísimo poder el último mi último dato estadístico al respecto sucedió cuando cambiaron los estilos de las de las piernas de los pantalones o las botas de los pantalones hasta hace dos años se suponía que los pantalones tenían que ser ceñidos ahora la mujer que vaya con pantalón ceñido por favor querida ¿has vivido debajo de una piedra? no tienes que utilizar botas super ancha no sé qué ese exceso de dependencia yo reconozco que hay un ingrediente estético que también hay que tenerlo en cuenta y no estoy invitando a que las mujeres sean descuidadas con respecto a su físico con respecto a su belleza entre otras razones porque la Biblia misma cuando nos presenta grandes paradigmas de mujer sobre todo estas mujeres buenas las presentan sabias cariñosas piadosas y bellas por ejemplo Judit Judit era una mujer hermosísima de acuerdo con el relato entonces no estoy diciendo que descuiden la belleza sino estoy diciendo cuanto menos dependas de eso cuanto más profunda sea el ancla que tu corazón de mujer tiene en lo que vale la pena en lo que es eterno en lo que es Cristo en lo que es tu salvación ni la de los demás en lo que es servir porque una cosa que estas supermodelos no suelen tener es servicio ellas viven para sí mismas ellas viven solo para ser más y más bonitas ellas y para tener otro millón u otros 10 millones de seguidores entonces la inseguridad en el fondo se combate con ese sentido de dónde está mi verdadero valor dónde está mi verdadera ancla en dónde está cimentada mi vida y a medida que la mujer tiene eso pues tiene una profunda paz y una paz que además le va a poder comunicar a otras personas lo cual es bellísimo wow qué bonita respuesta padre y la gente que nos está escuchando yo tengo que confesar que como toda mujer siempre imagínense en esos en mis 20 un nivel de inseguridad un nivel de comparación un nivel incluso como usted decía de porque yo yo soy así no soy como aquella sabes y así terrible que llega un punto de que no sabes ni dónde estás parado pero cuando empieza toda esta búsqueda del señor es como yo no sé cómo cómo ponerlo en palabras pero yo le invito a la gente que esté escuchando de verdad es cuando uno siente ese amor tan profundo de Dios o sea cuando yo en lo más profundo de mi ser escuché que el señor me llamó a Irán eso te da una fuerza tan grande que tú amas incluso hasta tu debilidad tu limitación porque como decía es el ingrediente auténtico y yo creo que eso es algo que el mal le molesta que el señor lo reprenda porque es como tu aporte tu granito de arena ¿no? eso que llama la atención yo también le digo mucho a la gente joven cuando me toca ver charla o sea aduénate de esa historia que el señor te ha regalado ¿no? porque yo lo veo como un libreto él es el mejor guionista y tú eres la actriz del momento entonces qué bonito poder ser eso para el cual fuiste creado ¿no? o sea es como volver yo creo que lo que uno tiene que hacer ahorita padre no sé ya ya usted nos dirá es como como esa metanoia o sea como ese cambio de pensamiento y volver de verdad a nuestro origen de verdad o sea esa propuesta que usted decía que nos invita a Dios hoy en día cada una de las mujeres con sus defectos con sus grandezas o sea pero volver hay que volver a ese centro es clave es clave en ese sentido digamos como seguir esa luz del señor que donde yo la veo más clara es en la biblia que es tan hermosa que es tan hermosa porque en muchas lenguas de la antigüedad se ve por ejemplo en el griego se ve muy claramente la palabra para decir que algo es bueno sirve también para decir que algo es bello en griego la palabra es la palabra kalos de donde viene por ejemplo la caligrafía caligrafía es una escritura bella escribir bellamente entonces en ese sentido yo creo que es muy importante porque a medida que vamos descubriendo o redescubriendo lo que Dios ha querido para la mujer pero lo mismo vale para la pareja la familia el varón etcétera uno empieza a decir pero es que era obvio es que era obvio es que era lo mejor es que es lo lo más sensato y por ejemplo yo quiero subrayar una vez más ese aspecto estético pero sin cadena es decir si quiero ser agradable quiero ser una persona agradable puede pensar la mujer y debe pensarlo creo yo quiero ser una persona agradable quiero ser una persona bella me gusta sentirme hermosa pero no voy a ser esclava de eso entonces lo hermoso es que aquel a quien Cristo ha liberado pues lo libera también de esas esclavitudes que igual otra persona puede depender por ejemplo del dinero y entonces decir yo quiero dinero necesito dinero para vivir pero no voy a ser esclavo del dinero es exactamente el mismo razonamiento o incluso y esto es muy bello el tema que tiene que ver con el placer hay una medida de placer que Dios le ha querido dentro del contexto de la vida matrimonial hay una medida de placer y es muy hermoso que la mujer como ser humano con igual dignidad que el varón ni más faltaba que ella descubra que su placer también le importó a Dios yo todavía creo que hay muchas católicas que no han llegado a esa conclusión porque el tema sexual muchas veces está como tan terriblemente opaco y nublado que nos vamos fácilmente a los extremos pero es bellísimo cuando una mujer siente o sea a Dios le interesó también mi placer hasta eso le interesó eso le cambia completamente la perspectiva y no me estoy inventando nada en el libro del deuteronomio se habla precisamente del matrimonio y se dice cuando un hombre se case debe quedar libre de toda responsabilidad pública obviamente tendrá que seguir con algún trabajo pero de responsabilidad pública eso incluye el ejército eso incluye servicio en la corte etcétera debe quedar libre de toda responsabilidad pública por un año para que aprenda a hacer feliz a su mujer wow o sea todos a leer el deuteronomio a partir de ahora en adelante si hombres y mujeres empiezan a leerlo entonces fíjate esa actitud de infinito respeto que la biblia tiene hacia la mujer por supuesto que no se refiere únicamente al placer sexual pero no lo descarta o sea no te lances solamente contra ella o sobre ella no te lances sobre ella para decir yo voy a satisfacerme yo sino más bien piensa espérate cómo es ella cuál es el ritmo de ella cómo siente ella eso es lo que la biblia quiere para la sexualidad y mucha gente no tiene ni idea de esto no tiene ni idea de esto este es otro podcast que vamos a hacer más adelante padre el placer me parece súper increíble porque si la gente y uno menciona palabra placer y ya suena pecado pecado malo vetado o sea no hables de esto esto si es otro otro episodio que hay que que hay que hablarlo totalmente padre por último quiero ir cerrando con dos cosas que me llamaron mucho la atención no sé si sería como que viene al caso justo aquí al final pero se me acaba de llegar a la mente porque esto me gustó mucho cuando estuve en la conferencia y usted mencionaba cómo está diseñado o hecho el cerebro de la mujer o la parte no la 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 toda la química la biología de la mujer cómo tenemos más usted lo llamó como cables no más densidad por eso una mujer se vive enrollando muchísimo más yo a veces hablo con sacerdotes y les digo mis guías espirituales ok pero piensa como una mujer porque el consejo que me estás dando es muy pragmático es muy de hombre y yo no puedo ver las cosas así porque uno como mujer se enrolla muchísimo siente todo al mil en un momento puede estar en una euforia de amor y al segundo ya está llorando privado que odia todo el mundo el segundo ama entonces esto es un hecho o sea esto es un hecho por algo el señor nos permitió estos niveles digo yo de sentimientos de percepción como usted decía holística todo este tipo de cosas pero cómo ok cómo las empleo para Dios o sea cómo yo le saco el máximo a todo esto que el señor me dio y en vez de estar reprimiéndola diciendo es que soy así es que esto enrollarme decir sabes qué vamos a ponerla al servicio de Dios vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo creo que la gran referencia pienso que la gran referencia indudablemente es María la Santísima Virgen creo que es la gran referencia pero tal vez una palabra que puede ser útil así como respuesta general es la palabra educación es decir lo que hemos estado subrayando todo este tiempo es potencial potencial de la mujer pero ese potencial pues puede volverse una inundación pensemos por ejemplo en lo que es una represa ¿no? entonces una represa bien administrada le da energía eléctrica a medio país mal administrada se revienta y causa una inundación con miles de muertos entonces hay una tarea hay una tarea que es una tarea de educación una tarea que se ha echado a perder en buena parte tanto en los hombres como en las mujeres porque una gran parte del sistema educativo actual una gran parte no está para educar sino más bien para adoctrinar a niños y niñas y bueno en este caso estamos hablando de la mujer entonces hay una tarea de autoeducación por ejemplo ese manejo de escenarios múltiples como me decía una vez una amiga que ella funcionaba como el programa Windows y tenía muchísimas ventanas abiertas entonces aprender a cerrar ventanas y aprender un poco de focus es importante y es parte de la educación de la mujer así como un varón por ejemplo hay que educarlo en el sentido de que las cosas no pueden ser que tú simplemente te sales con la tuya y pasas por encima de todos los demás esa es educación para un varón pues se necesita también educación de la mujer entonces por ejemplo como creo que este ejemplo es clave como existe esa dimensión holística en la mujer cuando la mujer descarta descarta y ese ese es un tema que a mí me impacta se dice por medio de esta frase los varones asesinan pero las mujeres aniquilan y y hay una diferencia asesinar es matar por supuesto que es un crimen horrible y bueno todo lo demás pero el varón digo esto como ejemplo del funcionamiento cerebral distinto el varón mató y se acabó el problema la mujer no solamente quiere que se elimine el problema sino que nunca haya existido literalmente lo que quiere decir aniquilar es llevar al niquilum el niquilum es la nada entonces ¿qué pasa? que eso pasa en las escuelas por ejemplo había en un colegio esta es una escena típica había cinco niñas que eran muy amiguitas entre ellas todo muy normal todo muy bien pero de pronto una de ellas cometió un error bien grave lo que decimos en muchos países metió la pata decepcionó y entonces las otras cuatro toman una actitud de ignorarla es decir tú no existes eso es espantosamente destructivo para la niña que queda completamente separada disgregada descartada la palabra descartada es muy apropiada para la niña que queda descartada es devastador pero además es pésimo para el corazón de las niñas que descartan entonces parte de la educación tiene que ver con eso parte de la educación es mira el hecho de que una persona no te haya no te haya ayudado o te haya fallado no significa que tú la vas a descartar mire con que aprendieran solamente eso las mujeres muchas relaciones sanas y maduras entre mujeres podrían darse entonces creo que la respuesta va por ese camino va por un camino de educación y autoeducación que tiene mucho que ver con lo que tú haces por ejemplo con manual para enamorarse con lo que tú haces con este podcast y bueno tú y tantas otras personas que bendito Dios están prestando estos servicios yo estoy seguro que aquellas damas niñas adolescentes jovencitas señoras que escuchen un programa de estos seguro algo le queda seguro alguna inquietud le queda y eso es parte de la autoformación de la educación porque finalmente como dice romanos capítulo 12 nosotros estamos llamados a convertirnos cada uno de nosotros convertirnos en una ofrenda viva para Dios y es una ofrenda que tiene que ser mi cuerpo mi mente mi corazón mis actos entonces imagínate la belleza una mujer que sea auténticamente cristiana católica una mujer que se tome en serio todo ese mensaje y que diga yo quiero ser una ofrenda viva para Dios quiere decir quiero que mi cuerpo le sea agradable al señor quiero que mi mente mis palabras mis pensamientos eso es un ideal magnífico y va a poner a esa mujer en una ruta fantástica de crecimiento personal y de servicio a muchos hermanos amén padre no muchísimas gracias la verdad yo quería en este pequeño espacio porque sé que bueno Frank Nelson es una cátedra y bueno aquí es un pequeño espacio pero como incentivar no padre uno que está rodeado de tantas amigas y que a veces uno dice ah sabes como que no 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 se ve en ese ese valor y que ojo esto hasta me lo digo yo a mí misma no es que ya yo ah no perfecto ya yo paso por ahí no si no es un constante eso como usted decía trabajo trabajo mente alma cuerpo mente alma cuerpo porque tenemos tres enemigos el alma el demonio el mundo la carne y si uno está todo el día luchando contra ellos entonces como que volver a ese plan de Dios a vernos amadas a vernos hijas y que lleva un proceso tampoco a veces nos damos muy duro entre las mujeres somos muy fuertes nos damos palo y palo entonces como que ser pacientes con uno mismo así que muchísimas gracias padre no sé si quiero aportar lo último para esas mujeres que estén viendo este programa que manual para enamorarse la gran mayoría son mujeres y uno que otro hombre por ahí que la esposa lo obligó a ver el video si no yo espero que muchos varones tengamos la humildad la humildad y la sabiduría de saber que tenemos que aprender porque hay mucha soberbia a veces en el varón en fin todos estamos en camino y todos tenemos trabajo por hacer si yo quisiera tal vez terminar con una oración sabes si te parece conveniente quiero terminar con una oración dirigiendo nuestro pensamiento hacia ti señor te damos gracias porque porque tú eres el que tiene los manuales tú eres el que realmente muestras el camino qué insensatos somos apartándonos de tu camino tú diseñaste tus caminos con tanta sabiduría con tanto amor sobre todo señor que somos unos necios necios tercos apartándonos de tus caminos yo te doy gracias por Airam te doy gracias por su vida por su ministerio te doy gracias por cada persona que abre puertas para que entre más y más tu luz y te pido que cada persona que reciba este mensaje hoy pueda decir te doy gracias señor porque me quisiste hombre o te doy gracias señor porque me quisiste mujer que sigamos creciendo y caminando sin caer en la tentación de vernos como enemigos o rivales y más bien viéndonos como gratos compañeros en un camino que no puede tener otro destino feliz si no eres tú bendícenos bendice este programa bendice cada persona que lo escuche muy particularmente bendice los corazones que se sientan heridos ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén fray muchísimas gracias por su tiempo gracias por su disposición por la apertura por compartir todas estas palabras y gracias a todas las personas que nos escucharon y mujer mándale esto a otra mujer así no está mucho en el camino pero no importa con algo se empieza así que muchísimas gracias fray gracias a todos gracias no se vaya fray pero nos despedimos por ahora bendición claro que sí amén me da rato